me gustaría contarles algo que le pasó a mi hermano el mike ese canijo siempre fue dealer de diferentes estupefacientes nomás cumplió 14 y te vendía la mercancía que querías o la que quisieras el junto con otros solos de la colonia eligieron un panteón viejo en guadalajara por la oblatos para hacer de las suyas era un sitio que no tenía tanta vigilancia de noche y la verdad es que tampoco molestaban tanto así que casi siempre la gente los ignoraba para seguir con sus tareas de manera normal eso sí el mike era bien y respetuoso se la pasaba hablando fregaderas en el panteón diciendo que los muertos dios y todos los demonios se la venían guanga ya saben si hasta los otros cholos le decían que le bajara de fregaderas y nomás porque el más fuerte el quique tenía una virgencita tatuada en el lomo le paro estábamos todos tomando cervezas en el cementerio una noche cuando el mike como había tomado bastante cerveza dijo que tenía ganas de ir al baño ni vivía tan lejos todos pensamos que iría a unos 20 minutos a su casa para orinar y le iba a seguir con la borrachera pero el hijo de la fregada se fue entre las tumbas y de repente nomás escuchamos el ruido de un zíper y luego el chorro de orina pegando contra una tumba todos nos pusimos en mal modo teníamos mucha cola que nos pisaran y tampoco es que no las pensamos mucho de picar a un cristiano pero había límites para lo que era correcto y no el quique se enojó bastante y casi se agarran a golpes así que terminamos la fiesta por ese día eso sí el mismo tipo le dijo a mike que no era necesario ponerle una madrina sino que los muertitos se iban a encargar de él y seguramente sería esa misma noche nos quedamos algo cortados con lo que dijo pero pues ya cada quien se fue a su cantón y pensamos que las cosas iba normal hasta el día siguiente que la mamá del mike nos contó bien espantada que había algo que no estaba bien con su hijo yo era muy amiga de la señora y del chico desde que éramos niños así que cuando me vio en la calle me llevó a su casa ahí pude ver al mike temblando con los ojos como huevos de lo blanco que los tenía y de plano volteados atrás de su cabeza estaba llorando y gritando decía que lo dejaran en paz y manoteaba como loco salimos del cuarto y no tuve corazón para no contarle a la señora que había pasado ayer ella se enojó mucho con su hijo pero como ya sabía que estaba pasando me pidió que la acompañara a la iglesia al mike lo dejó con la bendición esperando que no se mordiera la lengua cuando llegamos el párroco nos pidió explicar todo le dije con algo de pena lo que había pasado y el hombre nos acompañó a la casa al llegar le echó agua bendita al joven y las cosas se calmaron lo suficiente como para que se despertara le preguntamos que estaba viendo a lo que nos confesó que en su mente podía escuchar y sentir como los muertos se en el panteón todos putrefactos y secos por los años basados en ese punto lo querían calar a la tierra le decían que no se merecía estar vivo así que lo jalaban para que ya dejara de molestar a los espíritus nunca había visto al mike llorar simplemente se deshizo abrazando al padre no paraba de decir que esos entes lo querían sin vida que iban a hacer todo lo necesario para lograr que dejara de respirar el padre lo tomó de los hombros y viéndolo a la cara le dijo que eso no iba a pasar pero que tenía que hacer algo con él se levantaron de la cama el mike estaba empapado en sudor y muy pálido parecía que estaba a punto de caer enfermo lo llevó al panteón el tipo estaba por desmayarse el padrecito que era un hombre de edad pero macizo se le notaba la musculatura debajo de la sotana le dijo con tono muy fuerte que tendría que limpiar a mano todas las tumbas por un año le pidió a uno de los cuidadores que le dieran una cubeta y un cepillo añadió que tendría que quitar la maleza lavar la piedra pulir el metal dejar flores frescas todo por un año completo si fallaba una sola vez los entes iban a regresar pero mi mientras les mostrara el respeto que le faltó la noche anterior podría librarse del terrible castigo el mike no pudo decir que no en ese mismo momento comenzó a limpiar las tumbas lo dejamos solo para que reflexionara sobre todo lo que había hecho su mamá le llevó jabón y otras cosas el padrecito hizo trato con los enterradores y el resto de la gente que usualmente cobraba por ese servicio para que lo siguieran haciendo aunque fuera el muchacho el que pagara la penitencia durante un año el mike y el recito fueron regulares del panteón el párroco siempre se daba una vuelta para ver cómo iba su penitencia después de algunos meses como que le tomó gusto a hacer esa actividad así que poco a poco aunque seguía vendiendo sustancias ilícitas al menos se volvió una persona más respetuosa después del tiempo establecido no quiso dejar de limpiar el panteón y aunque ahora se limita solo a las tumbas sin parientes que las cuiden lo pueden ver aún de cuando en cuando dejando flores aquí o allá para que los muertitos no vuelvan a jalarle las patas su madre ha estado contenta con el cambio pero dice que a veces extraña al viejo mike que no gritaba por las noches al tener pesadillas con el día que los espíritus se lo querían llevar a la tumba buenas tardes o noches vivo en cuatzacoalcos y quisiera contarles una cosa que me pasó mientras estaba en el cementerio en pleno día cumpliendo un oficio para un amigo muy querido que había fallecido apenas me sentía algo culpable de lo que pasó porque había muerto cuando le presté mi motocicleta él sabía andar sin problemas sólo la necesitaba para ir a recoger su camioneta así que no le había visto nada de malo pero en el camino de ida al taller un camión lo embistió y apenas quedó material para enterrar creo que solamente yo era el que pensaba que era mi culpa pero no me podía sacar de la cabeza que mi querido amigo había dejado este mundo porque no le dije que no le quería prestar la moto me la pasé con cara de que prefería haberme muerto yo en el cementerio la gente solamente me tomaba del hombro y no se atrevían a dirigirme la palabra me quedé junto a la tumba mucho después de que el funeral terminó los cuidadores me avisaron que ya iban a cerrar el panteón a eso de las seis en punto de la tarde cuando el sol ya estaba cayendo en el horizonte les di una propina de 500 pesos y me dejaron quedar eso sí me darían vueltas de cuando en cuando para que les dijera cuando quisiera dejar el sitio para guiar me afuera ellos dijeron que el camino era traicionero y a veces el suelo se hundía por causa de las tumbas viejas asentí sin escucharlos realmente de forma que cuando finalmente sentí que el mundo dejaba de ser una ola de tristeza quise irme solo pensé que al moverme por el camino principal podría protegerme del peligro sin mucha cuestión pero a unos pasos de donde se encontraba la tumba de mi compa escuché su voz entre la oscuridad lo llamé por su nombre pero no me contestaba nada solamente pronunciaba mi nombre como si quisiera ayuda mi estado mental no era el mejor así que salí corriendo en dirección del que pensaba que era mi compa terminé en una parte del cementerio que era tan vieja que las tumbas no se notaba donde estaban vi una sombra que pensé que era él pero al acercarme vi que era una criatura formada de lodo al estar a distancia el ser se lanzó sobre mí caí directo al suelo del interior del lodo surgieron manos de esqueleto que comenzaron a jalarme al interior de las tumbas grite todo lo que pude antes de que una de esas cosas me tapara la boca con el lodo sentía que estaba por morir cuando uno de los enterradores llegó corriendo y lanzó un montón de agua que supuse que era bendita porque los seres chillaron como si fuera ácido lo que aventaban les dio unos fregadasos con la pala y me sacó de un tirón que nos colocó a ambos en el suelo luego se levantó rápido y salimos corriendo de ahí entonces el hombre me vio con cara de que no tenía idea de nada y me dijo que porque había hecho eso ya me habían dicho que era peligroso andar por los pasillos en la noche me veía como si fuera obvio lo que me decía sin darme mayor explicación me sacó del cementerio no tengo idea de que me atacó ese día pero tampoco me quedaron ganas de averiguar qué me iban a hacer esta ha sido mi experiencia muchas gracias por escuchar sé que muchas veces cuando vienen a acapulco nadie piensa en panteones pero acá también hay los de la costa tienen la particularidad de que son más coloridos pero no les ponemos muchos adornos de metal porque se consumen rápido recuerdo que todo esto pasó una noche que estaba de fiesta con unos gringos creo que eran muy morbosos porque se la pasaban preguntando qué era lo que hacían los zicas y demás con la gente así que como vieron que no les quería contestar me dijeron que querían conocer algo que nunca hubieran visto antes como ya me tenían harta les dije que los iba a llevar al panteón pero tendríamos que soltarle una buena feria a los cuidadores al llegar vimos a unos cholos que les hicieron temblar las piernas eran dos güeritos de gimnasio pero eran mis compas así que les dije que íbamos a ir al panteón un rato el pelón les dio permiso le soltaron mil pesos a los cuidadores y finalmente se quedaron callados se les bajó la fiesta entrando al panteón la verdad es que yo solamente pensaba darles un paseo tranquilo por los pasillos pero uno de ellos creo que se llamaba francis se puso como loco cuando vio unas luces en el fondo del cementerio le dije que no avanzara pero quería tomar fotos de lo que estaba ahí cuando se encontraban a poca distancia gritó a todo pulmón eran unos cráneos flotando en la oscuridad pero se distinguían de la noche por sus ojos que emitían la luz de un par de veladoras dentro de las cuencas vacías la mandíbula de esos entes chasqueo una y otra vez como si se tratara del ruido funesto de una trituradora francis salió corriendo de ahí pero eso solo hizo que los seres comenzaran a perseguirnos también por el panteón le grité al pelón para que me ayudara que enseguida se metió al panteón junto a otros dos hombres los tres al ver eso se echaron atrás creo que solamente el pelón me hizo el paro porque me traía ganas me aventó a agarrarme y me sacó del cementerio al tiempo que los otros dos cerraban las puertas los gringos se quedaron adentro gritando por ayuda pero los cuidadores estaban bien encerrados en su cuarto y nosotros afuera del panteón sin ganas de mover un solo dedo por ellos cuando dejaron de gritar nos acercamos a verlos ambos estaban inconscientes los tiramos en el hospital después me enteré que los trataron pero nunca recuperaron la cordura no dejaban de hablar de muertos que se los querían comer sus familias vinieron por ellos el diagnóstico fue que habían perdido la cabeza por una sobredosis buenos días a todos tardes o noches tengo 32 años de edad y quiero contarles sobre un episodio muy feo que me pasó en una ocasión que tuve que ir a un cementerio pasando el atardecer era una ocasión triste pero esperada uno de mis tíos le decíamos tío pero era más como tío abuelo que ya tenía 90 años falleció aunque él ya había pasado toda su vida de poca madre por decirlo de alguna manera pues no deja de doler cuando una persona que quiere se va más después de que celebramos su cumpleaños y todos estábamos muy contentos porque el abuelito iba a tener una temporada más había estado enfermo en días anteriores pero para la ocasión se le notaba mucho mejor como si de pronto le hubiera cambiado todo el semblante le dimos un pedacito de pastel y hasta se echó un caballito de tequila supongo que eso era cosa de que como dicen a veces la gente que está por morir se pone mejor en sus últimas horas supongo que eso es una forma de que gocen lo que les queda de vida sin tanto sufrimiento mis primos no se dieron cuenta de que había fallecido hasta el día siguiente el parte médico decía que había muerto a eso de la una de la mañana como media hora después de que lo acostaran al menos sabíamos que no había sufrido porque fue un infarto fulminante como todos los parientes ya estaban sobre aviso de la situación y justo sus hijos lo habían visitado para el cumpleaños pues el funeral pudo celebrarse pronto pasó apenas un día cuando ya lo estábamos enterrando en la cripta familiar la cosa es que todo fue bien hasta que ya lo iban a enterrar lamentablemente falló la grúa con la que lo iban a bajar la estuvieron trabajando un buen rato hasta que se convencieron de que no iba a haber forma humana en que ese aparato funcionara de forma que cambiaron todo el arreglo y usaron una grúa manual que tenían para ese tipo de emergencias por supuesto todo el movimiento tardó casi tres horas más de lo previsto de manera que el funeral que tenía previsto terminar a eso de las cuatro de la tarde acabó hasta las siete en punto cuando el panteón ya llevaba un rato a oscuras mientras terminaban de bajar a mi tío y demás vi de reojo que un perro negro de un tamaño anormal andaba dando vueltas alrededor de las tumbas me gustan mucho los animales y por ese tiempo yo tendría unos 15 años así que se me hizo buena idea ir a ver al animalito avance con cuidado para no asustarlo entre las tumbas tropecé un poco pero pude ver que era como un husky o algo así y eso me alegro me encanta ese tipo de animales una vez que estábamos en una parte muy oscura del cementerio finalmente el perro paró su marcha le estaba ofreciendo algo de comida que llevaba en el bolsillo así que pronto le saqué más con la esperanza de que la comiera al voltear a verme el perro me quitó toda la alegría que había anticipado de ver de su hocico y sus orejas que tanto esperaba era un perro que tenía el rostro como de esqueleto los ojos le brillaban rojos en la oscuridad como dos focos o pedazos de carbón la baba le escurría por la boca y gruñía bastante feo tenía un par de cuernos de cabra en la cabeza por la sorpresa me caí de espaldas apenas podía pensar en irme de ahí corriendo las piernas las tenía paralizadas el ser gruñía como demonio de forma gutural oxidada como sacada de una tumba quería gritar pero el miedo me cerraba la garganta simplemente mi cuerpo temblaba y los ojos se me llenaban de lágrimas sin que hubiera otra manera de manejar la situación estaba por desmayarme y con el ser casi encima de mí podía escuchar sus garras rasgando la piedra de la tumba alrededor de nosotros cuando una luz verde cálido se presentó detrás de mí enseguida el perro lo que haya sido comenzó a ladrarle pero ya no se acercó a mí escuché la voz de mi tío gritar que me dejara en paz apenas la reconocí porque se escuchaba más joven que en sus últimos días el ser se fue a regañadientes en dirección de la oscuridad desapareció junto a una pared de adobe una vez que la presencia se había esfumado de mi vida pude levantarme y ver que era lo que me había ayudado pude ver a mi tío parado a mi lado con una sonrisa de oreja a oreja me dijo que tenía que dejar de vagar en la oscuridad o me iba a encontrar más de esas cosas y de pronto se desvaneció en el aire antes de que yo pudiera decirle cualquier cosa simplemente me quedé con la sensación cálida en el corazón de que todo lo que había pasado era correcto y que no me iba a pasar nada malo pero tampoco podía andar jugándole a listo regresé corriendo al funeral que ya estaba terminando mi mamá me vio cubierto de tierra y medio me regañó pero como estábamos en esa situación pues tampoco me dijo demasiado luego caminamos fuera del cementerio eso sí no me pude sacudir la sensación de peligro hasta que estuvimos en la casa a una distancia segura de ese sitio que finalmente me sentí bien soñé varios días con el animal pero también con mi tío que venía a protegerme finalmente le conté a mi mamá lo que pasaba y me puso agua bendita en la cara y en los ojos con eso me dejó en paz ese ser demoníaco pero creo que no podría vivir eso de nueva cuenta sin sentir que me voy a morir con eso me dejó en paz